Welcome, welcome, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a The Evil Within videojuego ya viejete pero cabe mencionar que es un juego que dicen que es la leche así que me lo quiero pasar en su día lo intenté en modo normal pero llegué a una parte del juego en la que tenías que sobrevivir a oleadas de enemigos y no tenía balas y bueno ya sabéis con lo que pasa en los survival horror o survival en general que si no tienes balas pues te comes los moquitos y no puedes hacer nada así que nueva partida lo vamos a jugar en dificultad inexperto ¿por qué? porque primero que nada no tengo que demostrar nada a nadie cuanto a mis habilidades jugabilísticas y yo soy muy de fallar balas ¿vale? y ya sabéis que en estos juegos de supervivencia tipo The Last of Us pues la munición escasea así que como no quiero que escasee y me quiero enterar de la historia porque debido a ese fallito se me quitaron las ganas de jugar a este video game y pues me gustaría saber de la historia por lo menos bueno ahora seguimos hablando sobre esto lo siento detectives sé que vienen de otro caso pero vamos a tener que tomar un desvío parece grave ¿disturbios? llamaron justo antes de recogerles se trata de un homicidio múltiple ya hay media docena de unidades allí ¿cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? no fue eso lo que pasó algunos pacientes desaparecieron o un escándalo parecido ya pero acojonan 1-2-7-1-2-4 respondan Joseph ¿crees que hay alguna relación? es posible pero los informes serán confidenciales alguien en la zona responda central detective castellanos desde la 184 ¿cuál es la situación? cambio 1-8-4 atención no hay manera de contactar radio miradas en el tipo ¿hay algún ah ¡hostia! ¿y tú detective Kidman? ¿alguna idea? no nada seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado bueno ahora seguimos comentando a ver lo de la dificultad y tal y es que en los survival pues pasa esto estas cosillas de guarda la partida y resulta que no tienes munición suficiente para la que se te viene encima y como no te conoces el juego pues te toca que pillar vale a ver ¿se van a poner a hablar? seguramente sí y lo he dicho por ejemplo Resident Evil lo clásico es guardar en distintos slots la misma partida por si cagas y te quedas sin munición en una parte o sin curaciones y sabes que lo podrías haber hecho mejor pues cargar la partida anterior o dos anteriores dependiendo la situación y ya mejoras oye aquí nos falta algo llamado subtítulos vale pone mostrar y no aparecen el caso el videojuego lo estamos trayendo en 1440p que es un juego viejete pero la calidad os aseguro que se nota vale así que recomiendo ver el video en 2k 2k 60 fps o sea no seáis tacaños en cuanto al internet vale os comentaré curiosidades también muy bien atento y una de ellas es que con este juego en su día se me ponía la gráfica a cogerla no sabemos qué está pasando eres nuestro refuerzo o sea en su día cuando jugué la partida esa que resultó ser un fail lo jugué en 1080 60 fps y la gráfica se me ponía pues a cocinar a poner un huevo encima y flipas ¿no? aún así lo jugué hasta aquella parte sufriendo la gráfica por cierto y ahora mismo lo estamos jugando en 2k 60 fps y la gráfica está en plan ok va fue un normalito así que no entiendo hay veces que pasan cosas en los PCs que no se explica este es el Aníbal Lecter ¿no? o el actor imposible Rubik está yo me encargo mira las cámaras quizá nos digan algo no le pega la voz al policía este pero bueno opinión ¿no? estas son las cámaras ¿no? un directo muy buenas a todos guapísimos aquí Vegetta están disparando ¿a quién? a Naruto o a Goku vale de este tío me acuerdo pero no no recuerdo qué más hacía bueno aquí nos apuñala ¿no? un poquito también el inicio de este juego era un poco durete recuerdo que incluso en dificultad normal era bastante complicado y es que empiezas en una parte con sigilo ¿vale? no sé si es más adelante ¿no? sí bueno el caso es que hay una escena de sigilo y te puede tocar mucho las narices vale y este tipo de inicios en los videojuegos pues tiran para atrás es una de las pegas que se le puso a este título en su día a ver vamos a girar la cámara un poquito ella está haciendo lo suyo con el cuchillo no lo podemos ver no se puede girar más la cámara pero bueno se lo está pasando bien ¿no? este man va fresh no sé si la grabación tendrá tirones esperemos que no o sea no debería es un juego bastante normal como para que se ande con tonterías igual por la resolución sí en plan está jugando en 2k y grabando cálmate pero bueno hay juegos que se pueden jugar en esta resolución con esta gráfica juego del año de la polka eso sí y este es uno de ellos y me queda pendiente por terminar así que espero poderlo acabar esta vez aprovechando que tenemos el hype del Resident Evil 4 Remake y este juego es de los creadores de Resident Evil 4 o parte del equipo porque parece ser que se fraccionaron el equipo de Resident Evil 4 algunos se quedaron en Capcom y otros pues se fueron a ver que pasa mucho sobre todo en cine que hay discrepancias en cuanto al al juego a la película o lo que sea y algunos actores o o lo que sea se piran no pasó eso con el actor de Superman el Henry Cavill como se llame que no estaba de acuerdo con con que era con The Witcher porque estaba jugando los juegos de The Witcher y lo que había en el guión no se parecía mucho a lo que pasa en el videojuego y la compañía decía que el videojuego les vale verga que ellos han pagado para poder hacer lo que quieran y pues el Henry dijo yo me piro que den por culo y con este juego pues pasaría algo así ¿no? con parte del equipo de Resident Evil 4 ostras la patita bueno como veis mucha semejanza con Resident Evil 4 ¿no? un tío con motosierra que te persigue y bueno trampitas ¿no? esto lo acabo de hacer antes pero me he dado cuenta que el audio del juego no se escuchaba y me toca que regrabar pero bueno lo que no me pasa un poquito de caca ¿no? esto es caca o es sangre serán tropezones de cuerpos ¿no? y sangre en cuanto al brillo creo que está bien o sea si lo llego a poner como venía de base no vais a un culo y yo tampoco venga let's go vamos a la patita coja pero vamos fijaros la iluminación a ver vais a decir es un juego viejo tal no se que si pero si ponéis el juego el video en 2K se ve la iluminación ahí del fondo se ve que flipas disfrutón ¿no? este juego a ver de todas formas respecto a la calidad bueno calidad dificultad iba a decir he visto streamers sobre todo femeninas que se ponen los videojuegos en fácil una vez entrenado en un streaming de una chica rubia muy mona con los ojos verdes y estaba jugando al Resident Evil 7 y veo que se está ruseando el juego a cuchillo digo hostia esta tía es super pro y luego cuando va a guardar veo que la partida es tan fácil digo pero oye cabrona que está jugando tan fácil y dice bueno si es que a mi me interesa ver la historia y no me interesa y no me interesa jugarlo en normal por eso es que iba cuchillo así que pues eso yo este juego en su día no me lo pasé porque pasaba esa mierda de que si te quedas sin munición y te viene una oleada que es de aguantar enemigos y no te sueltan munición pues empiezas el juego del cero o cargas capítulo anterior o algo de eso pero como no sé si hay esa opción creo que sí reiniciar capítulo si hay esa opción pues no caía en su día lo abandoné y dije a tomar por culo el juego este lo he intentado varias veces eso sí es verdad pero bueno lo jugamos en fácil y ya está que tampoco pasa nada vemos la historia lo pasamos bien y os cuento movidas me ponéis comentarios me ayudáis lo que sea de hecho no he visto ni el final del juego siempre que me pongo un long play del juego que sea me quedo sopa a la patita coja y lo he dicho no debería ni de estar justificando la dificultad pero bueno ya sabéis que yo siempre los juegos los traigo en normal el Resident Evil 2 Remake lo hicimos en difícil el 3 también pero este es que no me lo sé tanto me sé parte el principio que es lo que más he visto vale la parte tediosa del inicio del juego es esta hay que salir por patas esquivando a este tío y te pilla una y 50 veces y te mata y te mata y te mata y acabas del inicio del juego hasta la verga de hecho a un amigo también le pasó eso de quedarse en un punto de control que carga la partida y tienes estas con la vida al rojo no tenía ni curaciones ni balas ahí que haces te toca que reiniciar el capítulo sí o sí o eso o la partida entera es lo malo ¿no? de los survival de las tofas también tenía poca munición punto de control eso está bien vale si salgo de aquí what happens hay que ir por aquí agachadito porque te puede ver el tío veis esto ya te ponía de los nervios me ha visto aquí no puede salir que yo sepa es que me ve esta parte te cagabas encima la primera vez bueno de hecho esta es mi primera vez cuando lo intenté jugar por mi cuenta hace un par de años o algo así no puedo dejar que me vea pues que no te vea gil mierda bueno estamos en fácil no debería ser super complicado bueno igual sí no debería pegarme porque es tan fácil ¿no? pero vamos de una te mata en normal sí no me mate usted señor como falla todo el manco como se nota que es tan fácil esto chaval y esta puerta no la atraviesa ¿no? hey me he curado solo bueno esa parte era una mierda en dificultad normal no te tiene que ver el tío obviamente se pasa fatal porque te pilla cada rato bueno hemos sobrevivido obviamente yo diría que el personaje está un poco basado también en en la película constantin no? así un un tío trajeado a que este juego era de Bethesda oye no tendrá copyright esta canción bueno si la tiene vamos a hacer así baja que pasa ahora Bethesda no hay copyright hay que prevenir siempre director de arte esos son los que siempre hacen que se parezcan unas cosas a otras el arte siempre es importante como que pausa no estoy en pausa se ve que flipas dentro de lo que cabe o sea yo os recomiendo siempre ver los vídeos que se puedan ver en 2k ponerlo en 2k que no es fake no es 1080 rescalado ni pollas en vinagre vale intento siempre que sea la resolución real de hecho vamos a empezar no sé si la semana que viene o este fin de el Zelda Link's Awakening en 2k también vale oye estamos corriendo pero a donde este tío no tenía una pistola en algún momento salimos del edificio en plan aquí pasan cosas ahora estoy teniendo dudas de si era este el juego que se me ponía a cocer la gráfica o era el 2 suba suba hasta las nubas oye porque hay un agujero en el suelo que pasa van a salir locos de aquí si tiene un poco de gráficos de equipos 360 que si o sea será de peli 3 hay ese man lo siento se ha quedado le habría esperado pero venga a ver quería comprobar que se esté grabando el audio bueno con el ratón no le puedo dar ahí le doy al B y ya está cálmate les cálmate les mierda no podemos volver a le doy al B no no o no 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 ¡Mierda! Eso de reventar los edificios y las calles y todo así, lo ha hecho ese tío, el malo. No tiene sentido los poderes, ¿no? Que alguien llame a los vengadores. Efectivamente se cae. Se cae y se mata, supongo. Capítulo 1 completado. Guardar partida. No se guarda solo. O sea, se puede guardar en varias ranuras. O sea, que en su día cagué. Próximo capítulo. A ver qué nos cuentan. Restos. Eso sirve para curarse, ¿no? Los Pokémon. Vale, nos hemos dado la hostia del siglo y nos llevan en una camilla. A un hospital de todo menos legal, supongo. ¿Cómo se llamaba el policía? El detective castellanos. Muy español, ¿no? También. Bueno, y este pasillo que pasa es infinito. Por ahora la historia pinta rara. ¿Y esto? ¿Y esto? Ahora estamos en blanco y negro por algún motivo. ¿Esto lo es? Hallados varios cadáveres en un pueblo del lago. ¿El lago de R.C.N.B. 4? ¿Puede ser? Le desconocen aún las causas de las muertes. Más de una docena de cuerpos mutilados han sido descubiertos en la localidad de Oak River. Varios habitantes se encuentran en el paradero desconocido. Vale, esto es lo que me interesa. Ah, que eran puntos. No eran mejoras de vida. ¿Qué hay en el váter? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Otro frasco. ¿Cucarachas? ¿Dónde era el país que había un zoo que te dejaban ponerle el nombre de tu ex? ¿Está despierto? ¿A una cucaracha? Pagando. ¿Los demás están bien? ¿Y la ciudad? ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo, aquí solo está usted. ¿Podré mirar las celdas? No parece. Es que seguro que hay cosas. No, no me dejan. ¿Y para correr cómo es? Hostia. ¿Te meto así un truco, chaval? En este lugar. Aquí siempre será bienvenido. ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso. ¿Por qué? Regístrese. Si no se registra, no se puede garantizar que guarde más recuerdos. ¿What? Me van a hacer la lobotomía. Ah. Punto de guardado. No. Venga conmigo. Nos van a freír el coco. Claro, creo que tiene que pasar un capítulo hasta que te dan la primera mejora de vida, ¿no? Seguro que me he dejado frascos aquí. Por favor, relájese. Frascos de puntos. Siéntese. Los puntos se gastaban aquí, ¿no? Nos han atado bien atados. Podrás mejorar los parámetros de todas las habilidades con el gel verde. He gastado 100, ¿no? Mucho mejor. Oiga, ¿me vuelvo loco? Hombre, igual sí, ¿no? ¿Y por qué ha decidido decir eso? Le estaré esperando. Son como viajes en coma, ¿no? No, eso ya lo hemos visto en otros muchos juegos, pero muchos, muchos juegos de terror, como The Culling. O de estos japos. ¿Dónde estoy? Le ponía a mantener a A para mirar a dónde. Hay otro frasco aquí. Let's go. Hemos gastado 100 y recuperamos 200. Eso era la barra de vida. Me estaba quemando todo el rato. Puede ser. Se pone aquí a mirar cosas. Así que me espero que haya cosas. Hostia, aquí te puedes perder, ¿no? Perfectamente. Ataques cuerpo a cuerpo. Era el R2 también. Ah, mira, 300 puntos. Vale, habrá más sitios, ¿no? ¿Dónde ir? ¿Por aquí? No parece. Pero si el tío mueve la cabeza mirando cosas. Me espero que haya cosas. No puede correr más. Un poquito de sangre aquí. Me habré perdido. Tiene pinta, ¿no? Vale, esto nos puede servir. Ha llegado Link con el candil. Punto de control. Ah, esto es la típica escena copia del Resident Evil 1. Cuando ves el primer zombi. Tremenda refe, ¿eh? Sí, 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 sí. No me acordaba yo de esto. Sí. Resident Evil referencia. No le puedo pegar un putazo. No quiero cargar a Malea. No, no. No, no. No, no. No, no. Igual he cagado ahí. Eso normal me hubiese matado de un golpe. Estoy a un golpe. Literal. Y aquí la vida como se curaba uno. No me puedo curar. Si muero, muero. No. Pues imaginaros. Cargar una partida y estar así. Y sin balas. Y sin nada. Linterna. Ah, era el otro joystick. Vale. Me estoy curando poco a poco con el tiempo. Puede ser. Puede ser. Sí. Diría que sí. Wow. ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital. 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 En el hospital le harán de todo menos un favor. Pensaba que había que pasar por debajo. Y resulta que hay que desactivarla. Ahí te quedabas tú las piezas. Has adquirido piezas de trampa. Las piezas de trampa son necesarias para crear virotes para la ballesta. Agonía. Úsalas en pantalla del inventario. Ballesta. Había ballesta. Seguramente sí. Imagino que habrá un montón de armas, pero serán perdibles, ¿no? Sprintar. Bueno, yo le estoy dando al LB y de todo menos sprintar. Pues esto es lo que va a correr este tío. No. No corre. Acércate a un enemigo muerto y pulsa B para quemarlo. Y destruirlo por completo. Consume cerillas. Ahí hay cerillas. Pum. Muy de Resident Evil 1 también. Esto lo subes. No lo va a subir, ¿no? Ah, sí. No hay balas aquí o algo. No me acordaba yo de lo de las cerillas. Que sería el equivalente al keroseno en Resident Evil 1. Que por cierto, lo tenéis subido al canal. Y el Resident Evil 4, pero randomizado, también lo tenéis subido en el canal. Y en el secundario lo tenéis resumido el randomizer en un vídeo de tres horitas y pico. Por si no queréis verlo por episodios. Vale, le puedo matar con sigilo. ¿Por qué los muñecos del dibujito se parecían a los enemigos de Russia level 4? A los pueblerinos. Oye, tenía balas, dámelas. Vale, este man sí podía abrir la puerta. Y ahí se va el loquillo. Me estoy curando. Sin hacer nada. Quiero mirar por aquí por si hubiese algún tarrito. Que seguramente si lo hay ya me lo he saltado. Pero me dan como demasiados puntos, ¿no? Los tarritos. Será porque estoy en fácil. Yo juraría que no daban tanto. A ver, este man corre. No corre. No sé. Le estoy dando al LB y no corre. Vosotros veis que corra. O este es su máximo potencial corriendo. así es como se abren las puertas a los residentes del 4 ostras aquí había mucho enemigo y en normal tienes que andar con botellitas matándolos con sigilo a los de last of us de hecho le veo más similitud a este juego con the last of us que con resident evil por el tema de las botellas y el tener que atraerlos hacia un punto y demás y eso es muy de silent hill si o no un poco la mezcla de la mezcla vamos a mandar uno ahí me están viendo ese no se va a levantar no hace falta quemarla y os preguntaréis como lo sabes hombre no tiene cabeza este le podemos intentar matar así con sigilo no quiere por suerte me curó solo no en guía restablece la salud eso eran las curas como se ponían y para recargar esto como es vale peringuilla y el arma arriba de toda la vida aunque me podría haber puesto la cura arriba me cura lo dark souls vale cerillitas todo chío no hay más vale esto es para esconderse otra curación lo que no sé si os gustará si en modo cine con la pantalla así apaisada como si fuera una película o si lo preferís si le quito esto así está bien no a ver opciones gráficos esto es lo del granulado de cine lo mejor es quitárselo y así lo veríamos en pantalla completa vale vale yo creo que es mejor así no bueno si llegáis a este punto del vídeo y veis la diferencia diría que es mejor así aunque la otra forma tampoco me disgusta ambas están chidas pero así se ve más y ver más siempre mola más a ver este tío no corre no corre ni mierdas vale lleva el candil vuelvo e insisto el tema de correr no sé cómo va leo a todos los botones y nada no hay manera allí al final yo pondría un tarrito de esos a ver me dejáis chequear una cosa seguramente ahora mismo en este modo si la gráfica está sufriendo un pelín más por ponerlo en pantalla completa pero bueno tampoco es que sea que una locura lo que se le está pidiendo vale aquí cuidadín en normal tienes que hacer todo esto con sigilo si no te comes tremendo porongón a la que te vean dos enemigos estás fuera aparte eso que la barrita de salud que tenemos es muy chiquitita pues imaginaros dos enemigos te dan un golpe y ya está esto me acuerdo de acercarme aquí morir 50.000 veces acercándome a este tío me ha visto oye me ha quemado y me mata me acaban de matar en fácil sí a ver dónde hay punto de control que esa es otra bueno ya sabemos que te puede quemar con la mierda esa ese me está medio viendo lo cual dislike lo habría que hacer así y para esto hace falta pues eso un poquito de paciencia cosa que no tengo a ver si se da la vuelta y no me ve estaría perfecto bueno pues te mato bueno pues te mato by the way y puedo pegar con la antorcha a la peña y quemarlos eso sería too much ¿no? aquí no hay nada en esta sala vale me puedo esconder ahí pero no me interesa en esta dificultad voy más calmado como es obvio pero es tan difícil te cagas encima toma perro toma perro me llevo la botellita hostia un cepo muy de resident evil 4 ¿no? los cepos para oso aquí creo recordar que hay un montón de enemigos The Last of Us que viene ¿sale o no? spameando el A todo el rato dan muchos 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 puntos lo que no sé si tanto punto me va a servir de algo o que leches vale en principio todos muertos ¿no? un poquito de manivela sin Ashley ah bueno spameándole putones oye 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 si no puedes acumular aquí hasta el infinito ya que hago aunque mi vida máxima no era esa la barra de vida la tengo a tope pero debería haberme curado ahora sí puedo correr, vale, esa es la barra de estamina ok, ¿y cómo cambio la antorcha? así no hay ahí demasiada peña si me ven estoy donete ¿por qué se pone a mirar por aquí? y si paso de ellos ¿qué pasa? si, mejor te largas si es que puedes correr man, porque madre mía hay ahí, hostia puta, me cago en Dios bueno, bueno equilibrio está capítulo 2 ¿completado? guardar partida, sí 46 minutos llevamos a ver cuánto llevo de grabación vale, continuamos he guardado, sí, ¿no? próximo capítulo habrá más armas aparte del revólver supondré que sí y habrá deos bloqueables especiales es como en los reyes de nevel si te lo pasas en menos de qué sé yo tres horas oye, ahora en serio ¿cómo se cambia de arma? para pillar la antorcha ¿veis? tenemos ahí una antorcha ah, no, eso son las cerillas las garras de la horda había pantallas dificilitas tan difícil tiene que ser una cosa como de las tofas habrá media bala por cada 50 enemigos que se supone que me está viendo igual 50 kilos de enemigos esa es igual en ese montón había alguno vivo ¿y esto por qué se abre solo? ah, bueno, ya no puedo volver mierda típico eso es guardado automático en Messi creo que era aquí no, aquí no era aquí también me atasqué en dificultad normal eso lo recuerdo porque había demasiados enemigos ¿eh? un hacha le doy un solo uso ah, que es arrojadiza a ver también puedo pegar a melee con esto no me jodas no no vale azul éxito rojo fallo vale pero por poco 8000 puntos de estos igual es demasiado ¿no? granada o sea como tiene que estar de mal aquí la cosa para que te den granada tiene que haber un montón de enemigos muerto si aquí ya está o no 8100 no sé a cuánto estarán las mejoras la verdad no nos dejan volver creo que entre media de las misiones podías encontrar espejos que te llevan a la sala aquella ¿no? a ver me voy a curar y al tope esto me recuerda tanto a a lo de las pruebas esas que te hacen loco ese del Resident Evil 7 hostias esto era el espejito ¿y esto qué es? diario de Sebastián Castellanos diciembre de 2004 mi primer día como inspector nueva compañera la inspectora Mira Hanson es pura dinamita vale vale vamos para acá a gastar puntos mi cabeza pero no se viene con las armas y con el hacha ¿no? no pues sí vamos a ver si podemos atravesar las celdas ¿no? no se puede ¿se le ha olvidado algo? sí chútame cosas barra de salud nivel 1 de 5 duración de sprint esto me interesa daño cuerpo a cuerpo 3.000 almas ya no me quedan puntos ¿no? vale pues necesitamos un montón y así entre misiones a ver esto que es un espejo entre misiones seguramente haya botecitos de estos de puntos en estas salas eso no es eso no es un tarro ¿no? ¿verdad? no no deja abrir y esto es para volver así es pero es otro lado evitar bombas con sigilo gracias por el dato aquí no había un enemigo vale un frasquillo y aquí ¿quién es? no dispare no soy uno de ellos soy el doctor Marcelo Jiménez estaba en la ambulancia antes del accidente ¿verdad? sí hemos tenido suerte ¿ha visto a alguien más? a mi paciente Leslie le vi corriendo pero pero venga por aquí en silencio venga no primero hay que investigar todo más puntitos ¿y esto? no me deja tocarlo todavía mírelo usted mismo esas cosas me persiguieron hasta el centro del pueblo y a mí están por todas partes Leslie pasó por esa puerta Dios hay demasiados como para entrar disparando ¿y si uno de nosotros los distrae mientras el otro abre la puerta? usted es el que tiene el arma sí me tocara que distraerlos ¿no? pues esto es lo que me costó bastante en su vida ¿no? en dificultad normal te rodean tres o cuatro de esos y ya está good luck me acuerdo me acuerdo aquí había muchos enemigos muchos ven las casitas son muy recién nivel 7 barra 8 y cuatro y cuatro también obviamente ¿eh? carreto aquí en esta sala que hay un poquito de nada ¿no? eso siempre está bien más cerillas y aquí sé yo que había dos enemigos pero no estoy seguro se parecen tanto a los sitios aquí ya hemos estado ¿no? vale pues toca que distraerles y por dónde sería la movida tenemos que irnos estos hay que quemarlos ¿no? ¿verdad? paso por aquí aquí ya hemos estado oye la sensibilidad del joystick no me convence a ver controles así tenemos que irnos vale esto ya es otra cosa ¿no? vale igual he cagado y no debería entrar por ahí ahora creo que me he pasado con la sensibilidad a ver por dónde leches es por aquí aquí ya hemos pillado todo sí creo que está muy alta la sensibilidad no puedo saltar por aquí aquí he estado ¿no? que no hubiese pillado esto ups bueno podía pasar ¿no? pero bueno hay una manivela en la terraza ah cierto no podré pasar cierto cierto la manivela que he ignorado antes por tema de la cinemática ¿y dónde estaba? ¿aquí? no aquí igual a ver voy a bajar la sensibilidad que me he pasado un montón así esto ya es otra cosa ¿dónde estaba la manivela? aquí en esta esquina o aquí vale esa es ahora debería bajar yo con el tío mat por culo vale va chorreando líquido y yo como bajo entonces Dios la puntería veis si sois malos y falláis balas pues pasa esto y lo más lógico es que os quedéis sin balas ¿y por qué está cerrado? ya no puedo salir claro yo debería ir por aquí ¿no? ¿eh? ¿qué ha pasado? toma cerillita ¿y esto? ups no sabía ni que existía ya puede haber algo bueno aquí virote para la ballesta ah vale vale virote cegador es verdad que tenía como varios tipos de munición ¿no? oye no puedo bajar más rápido en serio ostras que no se ha hecho ni daño vale vale sé que por aquí mierda mejor me cubro vale ese tío me mataba sé que por aquí había no sé qué y como no sé vamos a mirar una palanca para algo ballesta agonía eeeh eeeh acá toma hostia bueno el lamentable espectáculo si 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 pero esta escena con ese tío bajando por la escalera y tal no me digas que no reside nivel 4 las tías con el cuchillo igual oye y la de apuntarte la sabes 4 4 balas veis es en fácil y me está costando bueno casualmente hay balas y aquí una escopeta como se cambiaba esto a ver mira está así está así y abajo la granada no otra cura munición de escopeta vale y encima aquí ya está vigil la escopeta creo que no la llegué yo a conseguir nunca esa es ¿por qué mira arriba? ah tengo que subir yo ahí y con la manta esta no veo una mierda ¿esto qué es? para guardar punto número 4 sujetos del 4 al 13 aunque la actividad de las ondas cerebrales ha disminuido se ha alcanzado la sincronización los sujetos deberían compartir una misma conciencia las pruebas anteriores mostraron un rápido deterioro de la conciencia sus mentes se convirtieron en una más exquisita una amálgama de carroña mental tendré que conectarme si quiero experimentar su horror antes de que desaparezca curioso pero es la voz de este tío ¿no? bueno ese ya me lo he cargado aquí no hay más nada tengo que subir con el doctor ese fijaros dos balas y eso que estamos en fácil imaginaros en difícil tendrás media bala y si eso y tirar de botellas a lo de last of us oye estoy todo perdido ver aquí experimento número 4 sujeto que no puedo subir ahí aunque la actividad de las ondas cerebrales ha disminuido se ha alcanzado la sincronización los sujetos deberían compartir vale entonces ¿qué debería hacer? saltar por aquí ¿dónde estaba el tío de la escopeta? allí tendré que bajar eso parece ¿no? no hay balas no hay balas bueno ya por lo menos el peligro de que nos mate el tío ese no está cierto es que había un peligro más grande pero había recompensa pero había recompensa por matarlo a ver pillamos esto aquí había un enemigo sí o sí fijaros una voz como en cierto juego como en cierto juego ¿no? uff casi me cago encima vale está afuera vale señor lo abres o qué vale vale cartucho de escopeta la escopeta la puedo recargar no verdad como joder el que haya municiones no la pueda coger pero bueno menos hay en dificultad normal ya os lo digo y esto es un boss ah es el de antes ¿no? toma hombre ah bueno que encima tiene la motosierra a ver man ya puede haber algo guay motosierra eso era para conseguir la pinche motosierra era un boss obviamente lo que pasa es que en fácil pues muere más vale que aguante vale puta madre ¿no? imagino que la motosierra es opcional a ver si la puedo pillar a ver mierda ah que no es un arma si no aparecería aquí ¿no? objetos clave o sea que no es ni un arma maldita sea abajo me voy a poner las jeringuillas obviamente solo tengo una vale un poquito de liquidis ahí está más líquido aquí más líquido aquí Laura este es el sitio que me sonaba o no que había una metralleta aquí ups vale perfecto ¿qué hay aquí? no hay enemigo no hay nada de hecho diría que en normal hay más enemigos que aquí he's watching he can't leave él está mirando nosotros no podemos irnos como le sea ¿eh? y esto what que son trampas vale balitas más cerillitas son munición de balista ¿no? vale superado ¿no? no está el man para abrir la puerta que es con la motosierra ¿en serio? ¿la motosierra era para esto? no me lo puedo creer y la tira el skip es Gil es Gil a ver a ver ¿dónde está el Lesslie ese? nos vamos a tirar todo el juego persiguiéndole no creo ¿no? pero tiene que ser un man muy clave ¿no? el hospicio sí aquí trataron a Lesslie hace años lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo ¿sabe dónde estamos? justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano nos dejará entrar no ha respondido a mi pregunta la verdad no lo sé creo que estoy perdiendo la cabeza y usted es una alucinación pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente y como policía usted que bien creería ojalá su hermano no sea tan idiota vale yo te espero crack pero me gustaría investigar ¿por dónde? pues no lo sé let's continue venimos de por aquí ¿no? hay que investigar todas las casitas y todo oye oye que tanto no has corrido crack vale jeringuilla Messi más liquidito hostia que hay aquí tú está un poco cuajado ¿no? ¿qué está haciendo? sorprecha te imagino que será pues tremenda refe al al alcalde ese de Resident Evil 2 ¿no? yo me lo invento pero las refes están repito al oído como a mí ya ha revivido ya ha revivido vale vale ¿cómo puede haberle hecho eso a Valerio? el que pegarle un tiro en la cabeza a dos o tres imposible le ha metido unas llaves ahí imposible nos va a tocar meter la mano eso también es de otro juego lo de tener que meter la mano ah Resident Evil 2 remake cuando le meten la mano por el culo al policía o a no sé qué no por el culo no por un bicho con la cabeza cortada puede ser a ver esto es como Kratos ¿no? ahí oye he hecho que le pegues ¿y cómo sería esto? ah lo normal ¿no? ahí ahí busca las llaves tienen que estar ha pillado las llaves una pero son varias ¿no? no es suficiente típico reloj de los Resident Evil y ya está aquí no hacemos más nada ¿no? nos hemos llevado el sustillo y ya está vamos para arriba me encanta la ambientación de este juego y el estornudo y balas increíble esto no puede ser este man está flipando ¿no? mientras recogemos cogemos líquidos verdes como los mocos de las tortugas ninja me da igual no sabía que había un enemigo ahí pues me lo como y ya está lo malo gastar balas vale estamos dando vueltas en círculo y ahí seguiríamos dando vueltas en círculo vale nos podemos vamos a pira nos han dado balas pero las hemos gastado así de duro a ver dónde coño está la salida vamos vamos para afuera pero por dónde ¿por dónde se va afuera? ¿por dónde se va afuera? es muy casa de los BAKER esto vale we are afuera nunca me acuerdo cómo se agacha uno vale vale aquí es para entrar al no al espejo let's go vamos a hacer uso de nuestros puntos aunque yo juraría que en cada viaje que venimos aquí había un tarrito de esos de puntos esto no se puede abrir nada y nada le enseñaré algo el que un guardadero bueno tenemos escopeta alto nivel yo creo que antes no lo tuve aquí puedo entrar bloqueado por ahora a ver que nos enseña tenemos 7000 barra salud duración de sprint 5000 puntos 6000 puntos 5000 puntos lo de las cerillas igual me interesa multiplicador de daño let's go esto ya hemos gastado tiempo de recarga impacto crítico lo de las cerillas hay que pillarlo eso está claro munición de pistola también y con 3000 me limpio el culo impacto crítico un poquito de todo lo dejo así no voy a gastar más lo suyo sería acumular un montón y pillar un montón de mejoras pero bueno no me deja guardar a ver que me quieres enseñar a donde me lleva no es muy habladora por ahí pues yo voy por aquí puestos a mirar cosas aquí no hay nada sadge oye se ve que flipas ¿no? me está gustando ¿tiene una llave como esta? con llaves como esta podrá abrir estas puertas así pero ¿cuál de ellas? virote inmovilizador si pero no sabemos que hay en estas taquillas y vamos a necesitar 50.000 llaves para eso para eso me haces venir pedazo de hill pues pues nada nos piramos y este que hace campeando campeando está malito ¿no? ¿de ahí vengo o o no o no he estado en esa casa es que a ver vamos directamente aquí a ver me puedo me puedo permitir saltarme cosas en esta dificultad lo que me interesa es ver el juego bueno pasarme el juego luego ya si pillamos buena práctica igual jugamos al 2 en normal pero tendríais que apoyar mucho esta serie mucho mucho cuando digo mucho es muchísimo a ver ya decía yo que me dejo cosas estos son fundas de guitarra ¿no? la escopita la pudo recargar si el hacha se puede lanzar ¿no? patadita munición de pistola no hay tiempo que perder pues vamos ¿eh? gracias a Dios el doctor Jiménez está aquí cálmate espera doctor creo que viene alguien bueno vienen unos cuantos pero quiero pillar eso primero cálmate se mueve las sillas ahora ah no está aquí tranquilo ah que era invisible el puto este eso era se me rayaba un montón de este juego no me acordaba de los invisibles por aquí claro si ya el juego de por sí es un juego de miedo pues a la que te pongan enemigos invisibles ya jode bastante más ya no están las escaleras debemos estar todos perdiendo la cabeza 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 oh no es el prototype rubik eres tú y tú quién coño eres no no le sigas debería hacer caso o soldando.com doctor esto pasa por hacer caso nos hemos teletransportado a saber dónde qué está pasando aquí vale hay un botón ahí solo suelta un zombi ¿no? zombi por llamarlo de alguna manera vale pipi pipi uff aquí solo sé que había un montón de enemigos dónde y por qué pues no lo sé no me podía agachar claro aquí si te agachas te abogas rasquito vale si me tira otro boss me lo creo unos cuantos ese es el boss el de los cristales ¿no? fuck tengo una puta maza ese virote eléctrico esto reventaba a ver me tendría que curar ¿no? yo y la puntería ¿no? un poquito hay que quemaros todos bueno cabe destacar que esto normal sería más difícil obviamente pero no tengo paciencia yo para estar muriendo y repitiendo y tener menos balas de las que tengo fijaros que ahora de escopeta tenemos dos hemos gastado un montón pues sería peor la situación tendría que incluso correr correr salir por patas subir llámalo x y eso no es agradable si lo que me interesa es la historia luego insisto mierda uno ha gastado todas las curaciones aquí no sé cómo se cambia de munición 0100 no se abre mondongo aquí creo que había que huir sin nada no en plan hay que me come porque disparar es tontería a correr por dónde casualmente sale un zombi de aquí no a correr a correr a correr mi cosmondongo xd no sé parece que va a ser infinito esto se oigo yo hay que pillar todo corre este apagadito esta escena no recuerda a cuando nos persigue el bebé en el resident evil 8 y se queda justo con la cabeza en la puerta del ascenso van pillando ideas unos de otros eso está claro como en el howard legacy han pillado un montón de mini puzzle del brazo que ponen pero bueno que no es nada malo espectacular y este bicho me recuerda pues a juegos japoneses a películas tipo de ring y demás no me digas que no puedo llevar más balitas y porque voy con el candil no tengo ostras quita perro me ha matado de un golpe puede ser es posible vale este barril no lleva pólvora así que no me sirve para explotarle me ha matado otra vez es en serio hay disparos en la cabeza cerillas ataques furtivos para ahorrar munición claro lo normal es jesucristo jugando si es que no tiene más no sé que hay que hacer aquí imagino que darse la vuelta y correr como un descosillo un desgraciado ah bueno que se cansa el man se cansa es que claro son escaleras para arriba y que le hago intento ignorarle y salir por patas la no la bondia no puedo destruye voy a hacer una pausa la verdad es que no sé qué hacer pero bueno vamos a seguir otra vez a pillar esto habrá que ir para atrás no tiene sentido intentar esquivarle por un lado que no se aparece aquí no vamos para atrás corriendo no hay chance encima me canso que ha hecho que ha hecho rompe todas las escaleras bueno lo normal no se engancha como leo en escroto peney claro aquí las leyes de la física se la pasa por los huevos es todo un porro este juego si me lo vendes como videojuego de fideos kojima te lo compro porque ojo las fumaditas bueno capítulo 4 completado de hecho creo que vamos a dejar aquí el episodio el juego por lo que tengo entendido son como 15 o 20 capítulos así que no vamos a hacer gameplay de 3 horas yo creo que así está bien y nada si os ha molado pues dejaros un like compartir de todo vale y hasta la próxima cracks